La Universidad Quino y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado firmaron un convenio de colaboración en el que se beneficia con una beca del 30% a los agremiados y sus familias. Calidad y precio son los factores que la Universidad Quino se ha comprometido a mantener siempre y en este caso pues estamos ofreciéndoles a ustedes, a sus agremiados, a los hijos de sus agremiados el 30% en beca para aquellos alumnos que quieran llegar con nosotros a prepararse. En el marco de la firma, el Secretario General de Suspes mencionó que este es un paso importante para la organización que encabeza. Es muy importante porque nosotros también, señor rector, queremos poner nuestro granito de arena en contribuir un poco con el servicio público para que termine sus estudios básicos y pueda también tener una licenciatura o una ingeniería en esta universidad y qué mejor si hacemos un porcentaje de descuento en las inscripciones y en las colegiaturas pues para ellos es muy importante. Y este beneficio no más llega a los servidores públicos sino a sus familiares directos. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Quino y se contó con la presencia de funcionarios de ambas instituciones. Con imágenes de Ramón Ballesteros, Noticias Telemats, Ariel Barajas.